En el marco de fortalecer el empoderamiento y la democracia directa y dar acompañamiento a los sectores productivos del municipio de Santa Lucía en el departamento de Huaco, el Consejo de Liderazgo Sandinista sostuvo un encuentro con productores de la comunidad El Llanito de esta localidad. Bueno, para mí, yo pues primeramente le doy gracias al señor, pues, y a ustedes y a todos los que trabajan, pues, para ayudar, pues, a todas las pérdidas que hubo y para los que somos personas mayores también. Pues, está bien, sí, pues, se dice que hay personas que no cosechamos nada, no tenemos nada y la necesitamos. Los más de 100 productores y productoras que participaron de esta reunión expresaron que estos encuentros son muy importantes porque brindan la oportunidad de conocer las dificultades que atraviesan los productores y al mismo tiempo buscar soluciones para desarrollar aún más la responsabilidad compartida entre el pueblo y el gobierno central. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo está beneficiando y lo está haciendo un, pues, este, estamos, ayudando, lo está ayudando mucho, pues, este, la necesidad que tenemos, por motivo de la sequía. Yo lo valorizo como una de las primeras cosas porque son necesidades de la comunidad que se deben de valorizar. Es buena la iniciativa del gobierno de ayudar a los productores que sufrieron pérdidas en la sequía. Sí, perfectamente, porque es una necesidad que hay y tiene que ser valorizada. Con información de Kenneth Barquero, en Crónica TN8, les informó Ariel Mena.